El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Manré. Mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo, diciendo, Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan, para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, Pronto, toma tres medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral. Eligió un ternero tierno y bien cebado, y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado, y se lo sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos se preguntaron, ¿Dónde está Sara? ¿Tu mujer? Ahí en la carpa, les respondió. Entonces, uno de ellos le dijo, Volveré a verte sin falta en el año entrante. Y para ese entonces, Sara habrá tenido un hijo. Mientras tanto, Sara había estado escuchando a la entrada de la carpa, que estaba justo detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada, y los periodos de Sara ya habían cesado. Por eso, ella rió en su interior, pensando, Con lo vieja que soy, volveré a experimentar el placer. Además, mi marido es tan viejo. Pero el Señor dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara? Pensando que no podrá dar a luz, siendo tan vieja. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Cuando yo vuelva a verte para esta época, en el año entrante, Sara habrá tenido un hijo. Ella tuvo miedo, y trató de engañarlo, diciendo, No me he reído. Pero él le respondió, Si te has reído. El Señor se acuerda de la misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor se acuerda de la misericordia. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. El Señor se acuerda de la misericordia. Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. El Señor se acuerda de la misericordia. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. El Señor se acuerda de la misericordia. Evangelio según San Mateo Cuando hubo entrado en Cafarnaún, se le aproximó un centurión y le rogó diciendo. Señor. Le dijo. Mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Dísele Jesús. Yo iré a curarle, replicó el centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que lo digas de palabra, mi criado quedará curado. Porque también yo que soy un subordinado, con soldados a mis órdenes, le digo a este vete y se va. Y a otro ven y viene. Y a mi siervo digo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían. Os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe tan grande. Y os digo que muchos vendrán de Oriente y Occidente y tomarán su lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, Anda, que te suceda como tú lo has creído. Y el criado sanó en aquella misma hora. Entró Jesús en casa de Pedro y vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron a muchos poseídos por el diablo. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías que dice, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.